Bueno, ahora vamos a insertar una nueva entrada o crear una entrada nueva, que es el apartado más importante de todo blog. Para ello tenemos varias opciones, o bien clicamos en el lápiz para una entrada directamente o entrada nueva, o aquí en el apartado de entradas veremos las entradas que tenemos. Como ahora mismo no tenemos ninguna hecha, pues nos da la opción también de crear una entrada nueva. Es decir, tenemos tres caminos, ¿de acuerdo? Vamos a clicar en crear una entrada, se nos va a abrir un editor de texto y ahí escribiremos el texto que queramos. Por ejemplo, pues esto es una prueba para crear una nueva entrada en un blog con Blogger. Una vez que tengamos esto, pues como en todo editor podemos editar el texto que queramos, ¿de acuerdo? Los podemos subrayar, lo podemos resaltar, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el tamaño. Podemos cambiar la letra, el tipo de letra, ¿vale? Aquí en la F de fuente no tenemos muchas opciones, pero bueno, no está mal. De acuerdo, una vez editado el texto y escrito el texto que nos parece oportuno, podemos tener varias opciones. Podemos insertar un enlace a cualquier página de internet que nos interese. Por ejemplo, a YouTube, ¿vale? Pues vamos a insertar un enlace. Para ello, tenemos que escribir aquí la página web www.youtube.com ¿Y qué texto queremos que aparezca? Pues, por ejemplo, ir a ver vídeo de YouTube. ¿Vale? Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestro enlace. Si clicamos, hacemos un doble clic para que se seleccione todo. Aparecería aquí el enlace que hemos escrito, ¿vale? Para comprobarlo. También tenemos la posibilidad, bueno, aquí la alineación. Vemos que está alineado a la izquierda. Podemos alinearlo al centro, de manera que el cursor se me viene en la parte central. A la derecha, o una alineación justificada. Lo vamos a dejar en el centro para insertar una imagen. Las imágenes me permiten distintas opciones. Puedo subir desde mi ordenador imágenes que tengo. Por ejemplo, vamos a elegir un archivo de mi ordenador y vamos a elegir, pues, esta foto. Esperamos a que cargue, seleccionamos la imagen y le damos a añadir. De manera que me va a aparecer aquí la imagen que he elegido. Tengo distintas opciones, poner la imagen pequeña, ponerla grande, mediana, extra grande, un tamaño original, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también la puedo alinear a la izquierda o a la derecha. Además, podremos añadir una leyenda o un pie de foto, ¿vale? Es decir, pues, se trata de una foto del curso de sexto B o niño levantándola. Bien, también podremos hacer, en la claqueta esta de vídeo, podemos insertar vídeos. Podemos insertar varias opciones. Podemos subir o un vídeo que tengamos en nuestro ordenador, o la opción subir, ¿vale? Para ello, seleccionamos el vídeo aquí, elegimos el vídeo y punto. O bien desde YouTube. Pues desde YouTube tenemos que escribir aquí la dirección del vídeo que queramos. Para ello, nos vamos a YouTube. Vemos el vídeo que nos interese, por ejemplo, este. Una vez que está el vídeo cargando, ¿vale? Aparece aquí la opción de compartir. En compartir tenemos la opción, perdón, la dirección siguiente, ¿vale? Pues seleccionamos toda la dirección, botón derecho, copiamos. Y en nuestro blog, en la dirección de YouTube, botón derecho, pegamos. Explora el vídeo y una vez localizado, ya lo tenemos. Seleccionamos el vídeo y le damos a la opción seleccionar. Aquí no aparece el vídeo, ¿de acuerdo? Ahora mismo no se puede ver. Puesto que estamos editando, le damos a publicar. Y aquí aparece ya nuestra entrada nueva. Vamos a comprobarlo clicando en ver blog. Y como vemos, aparece nuestro mensaje. Aquí el enlace, vamos a clicar en el enlace a ver si funciona. Como vemos, nos lleva a youtube.com. Aquí si clicamos en la imagen, pues se pone el tamaño que hemos elegido. Y si clicamos en el vídeo, pues empieza a funcionar el vídeo. Por supuesto, una vez dentro del vídeo, podemos verlo en tamaño completo. Subir o bajar el volumen. ¿De acuerdo? Por si queramos presentarlo en el aula. Bueno, vamos a ver si currently está en el vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!